¿Qué pedo, güey? ¿Qué tienes? ¿Qué onda, güey? Nada, pues, ando aguitado, güey, porque... ...mi hija me engañó, güey. ¡Ah, güey! ¿Me engañó? Al chile, güey. ¿Por qué, no, güey? No sé, güey, lo que quiero saber, güey, pero... Ando bien aguitado, güey, al chile. Mira, para que veas que soy camarada, camarada. ¿Te invito a unas chelas, o qué? Sí, güey, vamos. Bueno, pero primero, pues, te quiero contar también pedos míos, güey. A ver, ¿qué? Para pagar las chelas. Platícame, platícame, güey. Lo que pasa es que yo también me metí con la chava de un camarada. No mames, güey. Y pues al chile le quiero decir, ¿verdad? Pero un aguito, pero... ¿Cómo le digo, güey? Pues, dile al chile, güey, dile que, pues... O sea, lo más, sí, lo más, sí, sí. Sí, díselo, sé sincero, güey. Digo, ¿sabes qué? Me metí con tu vieja, güey. Sí, díselo, güey. Bueno, es que el pedo es que es tu vieja. No mames, hijo de tu vez, güey. No mames, 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 no mames. ¡Gracias!